Hola, hoy te traigo una receta de merluza a la marinera. Una receta fácil y riquísima, así que vamos ya con los ingredientes. Para preparar la merluza a la marinera usaré lomos de merluza y langostinos, unas almejas, ajo y perejil, cebolla, harina, sal, vino blanco y aceite de oliva virgen extra. Te recuerdo que todas las cantidades las encuentras tanto abajo en la descripción como al final de este vídeo. Hay que limpiar bien los langostinos, se les quita la cabeza y toda la cáscara, le voy a dejar la colita y luego con la ayuda de un cuchillo se le hace un pequeño corte y se tira del intestino. Y se hace lo mismo con todos los langostinos. La cebolla la corto bien finita, los ajos y el perejil también bien picaditos. Voy a poner un poquito de aceite de oliva en un cazo, le añado todas las cáscaras de las gambas y ahora las voy a saltear un momentito. Y en cuanto cambie de color se le añade más o menos un vaso de agua. Lo voy a dejar hervir durante unos 5 minutos. En una sartén bien amplia coloco un buen chorro de aceite de oliva virgen extra. Y aquí voy a sofreír la cebolla que acabo de cortar. Después de cocer las cabecitas durante 5 minutos las voy a reservar. Ahora que la cebolla ya está transparente y se quiere empezar a dorar, voy a añadirle el ajo y el perejil picaditos. Le doy una vuelta y en un minutito le añado una cucharada de harina. Se le da unas vueltitas para que se tueste la harina y ya se le incorpora el vino blanco. Y ahora también le voy a añadir el caldo que he preparado con las cabezas de las gambas. Antes de añadir el pescado voy a dejar que reduzca un poquito el alcohol. Y una vez reducido, en unos 3 o 4 minutitos lo tienes ya bien, ya se le puede añadir el pescado. Se sazona con un poco de sal. Hasta ahora no le hemos echado sal a nada. Y lo dejaré 4 o 5 minutos que hierva tapado. Después de 5 minutos el pescado ya está casi listo. Ahora le voy a añadir las colitas de los langostinos y también las almejas. Y ahora dejaré que se termine de hacer tapado. A los 3 minutos los langostinos y las almejas ya se han cocinado. Si te queda la salsa muy clara, añade un poco de maicena disuelta en agua fría y en un momentito verás como espesa. Ahora se rectifica de sal y se apaga. Y ahora voy a servir una ración. Un lomo de merluza, unas almejitas, langostinos, un poquito de salsa y lo termino con un poco de perejil picado. Estoy segura que si haces esta receta de merluza en la marinera te va a encantar. Así que si te ha gustado el vídeo no te olvides. Dale al like, suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y activa la campanita para recibir un mensaje en el móvil cada vez que suba un vídeo. Y acuérdate que cuando hagas esta o cualquiera de mis recetas Si subes una foto a Instagram y me etiquetas arroba a las recetas fáciles te puedo dejar un comentario y también un corazoncito. Nos vemos en el próximo vídeo y no te olvides de compartir. Gracias